Las remesas, el dinero enviado por los inmigrantes a sus países, valen su peso en oro tanto para las economías nacionales como para las familias. Tan solo en el 2010, unos 15 mil millones de dólares fueron enviados a Centroamérica y República Dominicana. Pero los costos de envío y la crisis económica significan menos sustento para las familias y menor impacto económico en los países receptores. Yo tengo familia acá y también hay que sostener la familia de acá. Y a veces los trabajos están escasos y ya es muy difícil estar enviando bastante dinero para allá. En promedio, los inmigrantes de Centroamérica pagaron 12 dólares por cada 200 enviados. Por esta razón, se redoblan los esfuerzos por lograr cargos más competitivos y mayor transparencia en los costos que cobran las agencias de envío. Esto es vital para inmigrantes como Pascual, que viven en la capital norteamericana. Siempre tenemos padres, hermanos que necesitan, abuelos que tal vez están enfermos, entonces siempre les ayudamos. Tal y como apunta un estudio del Banco Mundial, el CEMLA y el BID, es necesario abaratar el costo de envío de remesas para que éstas contribuyan al desarrollo de los países receptores, especialmente en Centroamérica. Para ello, se ha creado una página web, enviacentroamerica.org, donde el usuario encontrará una información detallada y comparativa sobre los precios del envío de dinero desde Estados Unidos y en base a eso, el usuario podrá elegir la opción más barata y la que más le convenga. En países como El Salvador o Honduras, las remesas superan el 15% del PIB del país, mientras que en Nicaragua representan poco más del 11% y en Guatemala más del 10%, lo que convierte a las remesas en un importantísimo estímulo económico para el comercio, la construcción y las inversiones en áreas como la educación. Esto hace que cada centavo cuente. La proporción muy grande de las remesas se consume. Llega a las familias y las familias lo utilizan a propósitos de consumo. Sería ideal que una parte mayor se invirtiera en las mismas economías. Eso le daría más ingresos a las familias, más ingresos en general a la economía y al país. Hoy en día ya hay una parte creciente que se está utilizando para inversión en construcción y otra parte se ahorra y se ha utilizado para generar pequeñas empresas y crear algo de empleo. Cobrar un precio justo en el envío de remesas será clave para fomentar y desarrollar las economías centroamericanas.